¡Breakers! ¡Pum, pum, pum! Sé que estáis aquí. Percibo vuestra risa. Sé que tenéis miedo. Os teméis a vosotros. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no veréis que haría. Les enseñaré un momento. Cualquier cosa sea posible. Llegamos, pues. Es una decisión que tengo en vuestras manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! All the people in the street that know he's been missing a truck We're celebrating this Barack win Put your hands up But it flew away from the reach So she went away and sang Carole, carole, paradise Carole, carole, paradise Carole, carole, paradise All the time she goes to the border ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!